Mi robot se llama Bip, 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 Bip Cuando camina hace Bip, 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 Bip Tengo un robot que parece que fuera como mi hermano Me ayuda con las tareas y me despierta temprano Prepara mi desayuno, dos huevos con tocileta Y él no come nadita, pues se enchufa en la regleta Mi robot se llama Bip, 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 Bip Cuando camina hace Bip, 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 Bip En el cole me acompaña y carga todos mis libros Juega conmigo en recreo y con todos mis amigos Todo el mundo quiere a Bip, aunque sea de metal Porque él tiene un corazón que parece de verdad Aunque tenga circuitos Mi robot se llama Bip, 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 Bip Cuando camina hace Bip, 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 Bip A ver Bip, que te parece la canción que te hicimos Bip, 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 Bip ¡Qué bueno! Veo que te ha gustado Bip, 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 Bip Bip, 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 Bip Bip, 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 Bip CC por Antarctica Films Argentina